Uno va a lograr lo que tiene, dos pa' que lo pierde Otro viernes, emborrazándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Tiene un pollo en mi cabeza entre tus vientres Dijendo en este hinchero y ahorita pensando en ti No se van a ver Baby, ese sorriso me quedé creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenías, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dices nada, mamá, no me quedas en vida A mí a veces si muero no me llores El tiempo no va pa' atrás Pues sin esto no me tienes que amar A ver, nene, estoy diciendo y ahorita pensando en ti No se van a ver Baby, ese sorriso me quedé creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenías, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo No se van a ver, pero no me dices nada Mamá, no me quieras en vida Y así si muero no me llores El tiempo no va pa' atrás Pues sin esto no me tienes que amar No me llores puesta y no te quiero perder Mami, dale en directa que te quiero comer Yo no sé qué tanto cuesta que seas mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer, poderte conocer Quiero saber lo que te gusta, saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy coño tinto, ágil es pura chuta También tengo pistola y a mí nada me asusta A mí está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Y yo que creía que esto nunca pasaría Que me enamoraría con el paso de los días Trista y vacía porque yo no soy aquel Quizás es un buen tiempo pero no te hacía mujer No, 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 que no te quita ni un papel Historia que se pierde en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume a sanar Tú eras mi alguien, mamita y yo era tu amor Viviendo en este infierno de ahorita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y por lo que yo no entiendo Porque yo no siento el calor de tu pego No te siento Ella tiene las patas de las tetas Tiene el mes que es grande fundieta Tío, chica, mía, es la que encima de la coqueta Perdido, no puedo, digan tú que voy a arleta Y tú me preguntando que si le voy a dar una leta A mí yo se quiere menos muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir hasta enterarte caleta Mira y me extraño a tus cantaletas Como chica hasta que yo sane la trompeta Te amo y también amo la calle como Pablo Pero siempre estás peleando hasta las noches que salgo Siempre me interpreta como te hablo Y trata de manipular mi vocablo y me endiablo Y yo no entiendo y estoy siendo y él y está pensando en ti Oh, no, yeah Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Bebé, bebé ¿En qué pensabas que te tení yéndose como yo te llegué a perder? Oh, no me tienes llorer Me entiendes hablando son dissolpcja Preguntándole cuando te vuelva a ver en negocio oh, no me dice nada Oja, oh, no me dice nada Mana, no me quiero a desprло Oh, me envothermal no me llore El tiempo no va pa' atrás, pa' sin esto no me tienes que amar Ay, nena, estoy diciendo y ahorita pensando en ti, oh, 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 oh Baby, ese soriso me tienes creyendo en el ayer Yo que pensaba que te estés diciendo, sé cómo yo te apeteé Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva, bebé Oh, 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 me dice Lala, no, no me quieras enviar Oh, Dios, si moro no me llores, el tiempo no va pa' atrás Pa' sin esto no me tienes que amar Yo que me beses, escuchando un par de veces, no te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece, todo sería distinto si tan solo tú estuvieses Y sé que no voy a verte malo, en nosotros que aún es pasado, ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa, no vieron testigos, solo la luna y el mar Un mensaje aún lo leo, y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegándome unos bailoteos Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pone feliz que otro te llene de emociones ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo hacerlo contigo, solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Esta es la versión que nadie escucha El Cati Pablita Junta con la historia Dímelo Pablito Junta con el Cati Pablita 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 Cripto Que la vida te llene de surgeons Gracias.